Un saludo para mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio, corridos 2019 Un saludo para el Rancho Rangel por ahí, que baile ese novio, ánimo viejo, ahí lo va con destino marcado, suena dice más o menos ¿Sí? Una remi en la mano, la que siempre me acompaña cuando hablamos de fiestas Me gusta vivir la vida, pues por eso tengo locos y por eso trabajamos Me la paso día con día, batallándole a la vida para salir adelante Claro que también le chingo, gracias a mi Dios, ya no tengo Claro que le he tropezado, tengo cicatrices que no se me han quitado Pero todo está en la mente, no pienso en lo corriente y sigo caminando Tiempos que me han cambiado, sigo escribiendo mi destino recordando Síganle batallando, desde aquí no miramos con mi remi en final ¿Cómo dice? Que baile ese novio viejo, ánimo Tengo la escuela del rancho, toros y caballos Fue lo que yo crecí Hoy vivo entre los gringos, pero no mi aguito me la paso chido aquí Radico en Sacramento, bonito los recuerdos con los que los hice ahí Un saludo pa' mi raza que trabaja el día, noche solo pa' sobrevivir Y escuchando mis corridos los del centro están conmigo solo para disfrutar Me la paso positiva, no más porque hoy en día se tiene que batallar Ya con esta me despido, un saludo pa' mi madre y también pa' mi carnal Tengan cuidado esas ratas que se meten a la doble porque se ponen Saludos viejones ¡Sí!